Música Clase, hoy vamos a hablar acerca de la reproducción sexual en los animales Para tener una reproducción sexual necesitamos un gameto femenino y un gameto masculino en este caso óvulo y espermatozoide Para que se produzca la fecundación necesitamos que estos dos óvulos o estos dos gametos se unan y esto es lo que llamamos cigoto que esto después se va a ir dividiendo y se transformará en embrión Eso generalmente sucede en el interior de muchos seres vivos Cuando sucede en el interior, lo vamos a llamar fecundación interna Es muy común en los mamíferos, por ejemplo, y en algunos otros tipos de animales Pero también sucede la fecundación externa Esta es cuando ciertos animales, como los peces, crustáceos y anfibios liberan sus gametos al exterior, generalmente en el mar que va a presentar al pececito mujer y libera sus gametos Libera un pez macho y libera también sus gametos Estos se unen y forman los nuevos cigotos que después se convierten generalmente en huevos que son los que crían para tener sus hijos Existe la posibilidad de que el cigoto se convierta en un huevo en una fecundación interna o externa Si es así, si tienen huevos, se les conoce como bíparos También existen aquellos animales que al fecundar sí crean huevos pero no los ponen, sino que los llevan consigo Esto suele pasar con muchas serpientes que no ponen el huevo, sino que lo llevan consigo hasta que nace la cría Y este periodo en el cual, desde la fecundación hasta cuando nacen las crías en todos los seres vivos se le conoce como periodo de gestación Y ese sería como nos reproducemos sexualmente los animales ¡Fajores! SIN CAUTICENSA